... ¡Michi! Es que Michi se nos ha estado escapando toda la semana El chisme de la hora Michi, te nos has escondido toda la semana, ¿qué pasó? Yo, nuestra preferida no estaba Es que, ¿sabes qué, mira? Yo soy muy indignada, es que entre nos, ¿ya? Solo nosotros, que somos algunos ¿Cómo me van a dejar hasta el último? Con... Con Rose Pero tú tuviste la decisión sobre ambas O sea, era... Todavía pitea Te dieron el poder todavía Ella reclama Ellos se olvidan, ¿no? Soy su hija, mis hijos Pero ahí soy yo Que soy tan buena para agarrarle las patitas Y bajarle a la patita Pisa a tierra, hijita Pisa a tierra Bueno, dijo que tenías corona Al parecer Que por eso tú eras la que elegías Y ella no tenía derecho a elección Porque, ¿verdad? ¿Cuántas han pasado por acá Y lo tienen claro Y a ella hasta ahora No se le mete a la cabeza? Es que ella pretende ser Una de las preferidas también Pues Que sigue intentando Este es como el rapigano Una cosa así Dale unos tips Pues para que Para que aprendas Este es como el premio Que te viene el chisito En la patita Que sigue intentando Rose Ya te tocará Bueno, pero ahora ya estás feliz En tu equipo Ya no tienes ningún problema Porque si estabas resentida Estabas a punto de... Que en realidad Ayudo a ser guerrera Pero sé que todavía Necesito demostrar más Aquí en los retadores Así que Rose Hijita No sé si uniforme Hasta cuándo Lo utilizarás Gracias Finch Bueno 8 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!